La verdad es que me encuentro muy contenta e ilusionada por poder seguir defendiendo al atleti durante estos años porque al final es como un sueño que yo tengo desde pequeña y al final con solo 19 años haber conseguido jugar en el primer equipo para mí es increíble. No me hubiese imaginado para nada ni el tener ficha A, ni haber debutado en Copa, ni haber debutado en San Mames, pero es una pasada y también me gustaría agradecer a Villacampa por haberme dado esta oportunidad de hacer todo esto o por ejemplo a Joseba Aguirre que el año pasado me hizo debutar en primera división o también a Chus que fue el entrenador que me fichó para el filial. Yo siento que soy rápida, entonces intento con mi rapidez ayudar al equipo y también si no, Villa o también a compañías me dicen que sea agresiva y que no tenga, porque dentro del campo digamos muy agresiva no es que sea, entonces que de estos años mi propósito digamos es conseguirlo. Bueno pues ya llevamos un mes confinados y yo lo estoy llevando bastante bien, a las mañanas pues entrenamos todas juntas entonces se me hace bastante amena y luego pues a las tardes o estudio, leo o veo películas, entonces se me pasa muy rápido. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a entrenar, pero estamos en esta situación entonces lo más importante ahora es que la gente esté bien, se recupere y luego ya si eso volveremos a entrenar. Pues quisiera mandar mucho ánimo a todos los atletics sales y un abrazo muy fuerte. ¡Gracias!